Bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Amigos, en este caso seguimos con las guías y además muy a tope Tenemos prácticamente guías todos los días o todas las semanas En este caso tenemos la de Valkyria, la elegida para llevar a los mejores héroes al Valhalla Amigos, tenemos ante nosotros un personaje de support Un personaje del año 1 de Rainbow Six, si no recuerdo mal De hecho fue de la segunda temporada del año 1 como tal Vino con Dusline, vale, se te pone tan chula y tal Pero bueno, vamos al lío Como veis es un personaje de support y su habilidad consiste en las cámaras Con unas cámaras llamadas ojo negro Puede activar una cámara cuya imagen puede ver todo el equipo Como veis, especialidades, inteligencia y apoyo Aunque normal se suele utilizar como un personaje de sí, de apoyo, de su porteo, de ayuda como tal Pero suele ser más bien un personaje romer que siempre está fuera del punto Igualmente también se puede utilizar tanto fuera como dentro del punto, vale Es un poco indiferente, en este caso su utilidad Porque su habilidad consiste en literalmente poner cámaras Tiene un total de 3 cámaras y puede ponerlas donde les dé la gana ¿Por qué? Porque como tal las lanza ¿Y veis este pedazo de brazaco? Tiene fuerza para ello, las lanza lejitos, tal y cual Las pone en esquina, debajo de sitios, oculta En fin, hay muchísimas posiciones en las que podría ponerlo No voy a deciros demasiados sitios donde poner las cámaras Porque literalmente tenéis muchísimo short en mi canal de Youtube Con muchos ejemplos de las mejores cámaras de Valkyria, tal y cual Pero bueno, igualmente, seguramente puede ser que os deje una lista de reproducción Con las mejores cámaras de Valkyria A una lista de reproducción en short Para que si veáis donde se pueden poner las mejores cámaras En este caso con Valkyria y muchos mapas ¿Vale? Lo tendréis abajo en la descripción Y también en la primera línea de los comentarios Sin más Amigos, sigamos Como veis en velocidad de 2 y salud de 2 Y era ya amigos Dicho ya, he visto ya un poco lo que hace Valkyria Un poquito de un resumen de Valkyria Vamos directamente a su armamento Como veis tenemos una MPX y una SPAS-12 Es decir, tenemos un subfusil y una escopeta La escopeta, pues bueno Es buena a corto, medio alcance Pero bueno, de normal se suele recomendar Se suele utilizar siempre la MPX ¿Cómo la tengo yo configurada? De primeras, tema de miras No tenemos ninguna mira larga Son todas 1.0 Así que estos gustos colores De cañones, como estáis viendo Tiene un daño muy bajo Como veis, de apenas 26 En este caso, al servir la MPX Un arma que tiene muy poco retroceso Lo que hago es ponerle cañón ampliado ¿Para qué? Para que de esos 26 de daño Vaya a 29 un poquito más de daño ¿Vale? Incrementa un poco más el retroceso Poniendo este cañón Pero bueno, si no Le ponéis el reductor de fogonazo ¿Vale? Si se os va mucho De puñuras tenemos tanto la vertical Como la puñadura en ángulo La puñadura vertical Es para reducir el retroceso De todas las armas En este caso, el retroceso vertical ¿Vale? El que va hacia arriba Y la puñadura en ángulo Es para apuntar mucho más rápido Cuando lo tengas equipado En este caso, lo tengo así Y de secundaria Tenemos la de Serigel Un arma que como veis Tiene 71 de daño por impacto Tiene 7 balas por cargador Y los accesorios son pocos Láser Y o freno boca o silenciador Esto ya a gustos colores Yo no le pongo el silenciador Porque me parece horrible El sonido que hace Pero bueno Y por último Lo más importante En este caso tiene Granadas de impacto Y C4 De normal El 99% de los casos Se suele utilizar con C4 ¿El por qué? Porque si combinas los C4 Con su habilidad Que en este caso son cámaras Situadas literalmente Donde te de la gana Puedes aprovecharlo Y matarte al menos a una persona Utilizando obviamente Un C4 Con granadas de impacto Al tener menos daño Menos propagación como tal De la explosión y tal Pues amigos Se utiliza más O se suele utilizar como tal Las granadas de impacto Para literalmente abrir rotaciones ¿Vale? Por lo que bueno De normal La configuración perfecta Para este personaje Va a ser siempre O casi siempre De MPX De Serigel Y un C4 Ahora bien ¿Para qué está hecho este personaje? Obviamente como su habilidad Consiste en cámaras La única ventaja O me has dicho La única cosa que tiene que saber De este personaje Es que tienes que sacar La máxima información posible De las cámaras ¿Cómo? Literalmente ocultando Todas las cámaras Lo mejor posible ¿Para qué? Para que el enemigo No pueda detectarlas De primeras Y sean cámaras ocultas Ahora bien Un consejo Jamás pingueis Es decir Jamás marquéis En rojo ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando vosotros marquéis en rojos El enemigo es detectado Que sí que es cierto Que sí Que vale Que este personaje Es un personaje de información Entonces como informo A mis compañeros Literalmente Tienes que pinguear Lo tienes que marcar Con el ping amarillo ¿Vale? Actualmente en R6 Tenemos dos ping El rojo Que por el cual Cuando tú marcas en rojo El enemigo Al que tú estás marcando Es detectado Y él lo sabe Y entonces puede alertarse Y puede salir de esa zona Puede buscar la cámara Romperla Etc Y luego tenemos el ping amarillo El ping amarillo Es un ping que podemos marcarlo Y el enemigo no se dará cuenta De que está siendo marcado Por lo tanto Es muy recomendable Bueno no recomendable Es prácticamente obligatorio Siempre marcar en amarillo Nunca en rojo Rojo si acaso Es para cuando va a haber Un 1 vs 1 Y necesitas que el enemigo Literalmente se distraiga ¿Cómo? En este caso Marcándolo en rojo ¿Para qué? Para que él salga el mensaje De te han detectado O has sido detectado El tío se pone un poco nervioso Y digamos que pierde un poco La concentración Y en ese momento Cuando un copino Estén en el 1 vs 1 Llevárselo Tenemos posibilidades ¿Vale? Igualmente El tema de marcar en rojo Lo único que va a hacer el enemigo Es ponerse más alerta Así que mucho cuidado con eso El tema de cómo utilizar A este personaje Literalmente Como he dicho al principio Puedes jugarlo Tanto fuera de punto Como dentro ¿Por qué? Porque literalmente Tu habilidad es las cámaras El momento que tú pongas las cámaras Tú puedes hacer con ellas Es lo que te dé la gana Puedes poner las cámaras Tanto dentro de punto Para cubrir el plantel Para cubrir las bombas Para cubrir rotaciones Para cubrir literalmente El punto O las bombas como tal O puedes ponerlas fuera Para evitar que el enemigo Entre al punto Ya sea para ayudar a los roamers Ya sea para ayudarte a ti mismo O por ejemplo Poniéndolo encima tuya Y esperando a que alguien Este en cierta posición Para tirar un C4 Es decir La manera de jugar como tal Valkyria es Como te dé la gana ¿Vale? El momento que tú pongas las cámaras Tienes que pensar Antes de ponerla obviamente En una cosa Vale Estas cámaras las quiero poner Para yo estar dentro de punto Y ver que no me entre por ningún lado O quiero que estas cámaras Estén dentro de punto Pero yo voy a estar fuera romeando O por un contrario Yo puedo poner estas cámaras Fuera de punto Para yo ayudarme a mí mismo Mientras romeo Tal y cual Tienes que pensar esto Antes de literalmente Ponerte a jugar con Valkyria Vale Estoy en este mapa En esta posición ¿Qué es lo que voy a hacer exactamente Con Valkyria? ¿Dónde voy a poner las cámaras? ¿Por qué? Porque a ver El counter más grande En este caso que tienes Es que el enemigo sepa Dónde vas a poner las cámaras Y no te puedes estar buscando así Un poco a suerte Vale, voy a ver si Venga, a ver ¿Queda bien aquí la cámara? No, la quito y no Me la pongo otra vez Aquí queda bien No, literalmente tienes que saber Antes de empezar la partida Dónde va a ir cada cámara Para así evitar Que el enemigo con tus drones Lo vea Aunque en su momento Tú puedes tirar las cámaras De Valkyria Fuera de la calle Actualmente ya no se puede hacer ¿Vale? Por lo que todas las cámaras Tendrán que estar dentro del mapa O dentro del edificio como tal ¿Vale? En el momento que tú tires Una cámara fuera del mapa Es decir Fuera del edificio principal Como tal Tendrás unos segundos Hasta que la cámara como tal Se desactive ¿Puedes volver a recogerla y tal? Sí, la puedes recoger Si la pones dentro Se activará perfectamente Pero en el momento que tú Tienes una cámara fuera A los pocos segundos Se desactivará ¿Contra qué es bueno Este tipo de operadores? En este caso Este personaje Valkyria con su habilidad Literalmente es bueno Para cubrir zonas altas Por ejemplo Imaginad que estáis en un mapa En el que estáis en la planta De abajo Y el enemigo lo que tiene que hacer Es abrir los techos Poner cargas de demolición Pegar con martillo de sledge Poner cargas de fuces Es decir Abrir los techos como tal ¿Por qué es bueno este personaje? Porque tú puedes ocultar las cámaras De mil maneras En esa posición Para saber Dónde te van a romper Dónde va a estar el enemigo En este caso Atiendo o poniendo un fuce Para tú justamente O tú o tu equipo Porque tu equipo también Puede utilizar las cámaras Ya que esa es una de las grandes Ventajas que tiene Valkyria Que su habilidad como tal Es literalmente de todo el mundo Valkyria es la única Que puede tirar las granadas Y recogerlas Pero es todo el mundo Literalmente en defensa Quien puede utilizarlas Porque solamente Hay que moverse con ellas Algo también muy bueno de Valkyria Es que puedes ponerlo Como ya sabéis Que esto es una cámara lanzable Puedes ponerlo donde te dé la gana De normal lo vas a poner En las esquinas En el escondido En ciertas posiciones Digamos en las alturas Pero también puedes ponerlas Literalmente en el suelo Podéis romper un poquito Una parte baja De cierta posición Así literalmente tirarlo Por ejemplo debajo de un mueble O debajo de una maceta O debajo de una cama Por ejemplo Para así literalmente Tener toda la información Porque la información No significa que tengas que ver Al enemigo 100% claro Que sepas que ese personaje No, no Literalmente con saber Que ese enemigo está ahí Ya sea porque le ves los pies O le ves un poquito Cierta zona Ya más que perfecto Porque tienes esa información Que sacar Ahora bien ¿Cuáles son los puntos débiles? O mejor dicho ¿Cuáles son los counters De este operador? Tiene bastantes counters ¿Por qué? Pues porque al ser un aparatos electrónico Todo lo que sean atacantes Que vayan en contra De aparatos electrónicos Pues le molestarán Le fastidiarán Como por ejemplo Iku Y al ser un personaje Que rastrea O mejor dicho Busca y escanea Aparatos electrónicos y enemigos Es un gran counter de Valkyria Brava En este caso Brava puede hackear Las cámaras de Valkyria Haciendo que en lugar De poder ser cámaras Para los defensores Sean cámaras para los atacantes Ya que son hackeadas Docaevi Docaevi también es un gran counter De... Docaevi Docaevi también es un gran counter De Valkyria Docaevi Docaevi también es un gran counter De Valkyria ¿El por qué? Es muy sencillo Cuando tú estás viendo una cámara Si Docaevi te llama Leitamente tienes que quitarte De la cámara Tienes que apagar el teléfono Luego tienes que volver A meterte en las cámaras O por ejemplo Si Docaevi te llama Tú no puedes coger tu cámara ¿Vale? Primero tendrás que apagar el teléfono Y luego ya irte a las cámaras Como tal Otro counter también Que tiene Valkyria Es Knock ¿Por qué? Porque Knock en este caso Es inmune a las cámaras Cuando usa su habilidad ¿Vale? Bueno inmune Lo que se hace es invisible A las cámaras Por tanto En el momento que una persona Que esté viendo las cámaras De Valkyria O las cámaras normales del mapa Vean a Knock Y Knock se pongan invisible A Knock no la verán Es decir No la notarán como tal Más counter que tiene Tanto las PEN de Thatcher Como las PEN de los atacantes ¿El por qué? Porque desactivan estas cámaras ¿Vale? En este caso bastante sencillo Más counter Tanto 0 como Twitch En el que puede romper cosas Pero en este caso Esto lo puede romper Al igual que con Twitch El tron de Twitch Llamado Pichón Puede destruir todas las cámaras Con ese pequeño láser O disparito que tiene ¿Vale? Porque como ya sabéis Esta cámara es bastante sensible Porque puede ser destruida Tanto a disparos Golpes cuerpo a cuerpo Por explosiones Literalmente es Bueno Cualquier cosa Cualquier arma O dispositivo O en resumen Cosa Que haga daño Un mínimo de daño Ya podrá destruir las cámaras Y amigos No hay mucho más que hablar En este caso Os pondría mil millones De ejemplos Pero literalmente Tenéis todos esos ejemplos En los Shorts ¿Vale? En este caso los Shorts Son como TikTok Son pequeños mini videos De menos de un minuto Que tenéis en mi canal Hay bastantes Los puedes ver tanto Con el móvil Como con el PC Así que Os animo a que lo veáis ¿Vale? Ya que hay muchísimos ejemplos De en este caso Valkyria Voy a hacer una pequeña recopilación De todos los Shorts Que tengo hechos Con Valkyria Y oye Si os gusta Y queréis muchos más Caramelo Me gustaría que trajeras Más ejemplos De cámaras de Valkyria En cierta posición O Caramelo Las mejores cámaras Para cierto mapa Ya que en este mapa No suele haber muchas cámaras No suele haber demasiado sitio Para esconder Pues tú me lo dices Busco un poquito de información Me pongo yo ahí a Meter unas cuantas horitas ahí Para meter unos buenos ángulos Buenas cositas Y perfecto Pero eso sí Amigos Mínimo retito de 3000 likes Para más vídeos como este ¿Vale? Ya sabéis que las guías Me encanta hacerlas Porque sé que a vosotros Os ayuda muchísimo Pero también necesito Que sean apoyadas ¿Por qué? Porque si no el algoritmo de YouTube Las va a matar ¿Vale? No va a recomendar esas guías A más personas Y si no recomendaras Que a más personas Pues mal hecho Porque yo quiero que la gente Aprenda y haga pues Todo lo mejor posible Pero bueno Mi gente Sin más Un placer Como he dicho ya Redito de 3000 likes Para más videitos Y guías como este Si no estabas suscrito A que pera para suscribirte Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo